¿Ya estáis todas preparadas con vuestras mochilitas para ir al cole? ¡Ay, qué emoción! Es vuestro primer día, ¿eh, Ana y Elsa? Pasadlo muy bien, ya me contaréis. ¡Ay, qué bendios que tenemos! ¡Ay, qué ganas de que llegue el autobús escolar! Pues ahí está. ¡Ale, salid, chicas! ¡Adiós, mamá! ¡Hasta luego, chicas! ¡Pásadlo bien! ¡Buenos días, princesitas! Bueno, pues vamos a pasar lista. Vamos a ver. Rapunzel. ¡Presente! Moana. ¡Presente! ¡Blanca Nieves! ¡No ha venido, profesora! Bueno, no pasa nada, seguimos. A ver, Elsa. ¡Presente! Elsa, ¿pero qué es eso que llevas en la mano? ¿Se refiere a mi pluma naranja? Sí, ¿esto? ¿Para qué es eso? Pues para escribir, ¿para qué va a ser? Anda y anda, trae. Si esto es del siglo pasado, ¿cómo vas a escribir con una pluma? Así escribían los antiguos, Elsa. Bienvenida al siglo XXI. Toma un bolígrafo, anda. ¡Ch, ch, ch! Elsa, por favor, que es nuestro primer día de clase, ¿eh? Deja de hacer el ridículo. ¿Y yo qué sabía, Anna? En el palacio utilizábamos plumas. Infórmate un poquito, anda. Muy bien, la siguiente de mi lista es Anna de Frozen. ¡Presente en mi sitio, preparada! ¡Con mi libreta, mis bolígrafos, mis rotuladores fluorescentes! ¡Pero primer día en el cole también, ¿no, Anna? ¡Anda, par de inocentes, que ya os cansaréis ya! Bueno, niñas, abrid vuestros cuadernos que empezamos la primera clase. ¡Ay, madre mía, qué lentas que vamos! ¡Rapunzel hace media hora ya que lo tiene abierto! Vamos a estudiar un poquito de ortografía con dibujos. Mirad, la palabra llevar, nave con la V, reloj, hora con H, abeja con B... ¡Profesora, profesora! ¡Yo ya he terminado! ¡Tan rápido, Rapunzel! A ver, qué bien lo has hecho. Muy bien, Rapunzel. ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ana, tú te enteras de algo! ¡Ah, señorita Elsa! ¿Qué hace fuera de su sitio? ¡Venga, a su asiento! ¡Ch, ch, ch! ¡Mo, Mo! ¿Tú te enteras de algo? ¡Yo lo que tengo es un hambre! ¡No veas el ruido que me hacen las tripas! Vamos a ver, señorita Ana... Ya lo tiene usted terminado. Muy bien, muy bien. ¡Gracias, profesora! Ahora lo voy a subrayar con todos mis rotuladores fluorescentes. Vamos a ver, señorita Elsa... Pero tiene usted el cuaderno vacío, no ha escrito nada. Las excusas de Elsa. Eh, eh... Verá, es que yo... Yo sé más de hacer las tareas en el recreo. Yo sabérmelo no lo sé. Lo que pasa es que me pongo nerviosa y se me olvida todo. ¡Es que ayer el perro me mordió los deberes! ¡Ay, lo siento mucho, profesora! Pero me he dejado la carpeta en casa. ¡Es que no bebo el boli! ¡No bebo el boli, por favor! ¡Que alguien me preste otro boli! Elsa, corazón. No tendrás que quitarle el tapón. Moana, ¿qué estás haciendo? No, 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 no estoy haciendo nada, profesora. ¿Seguro? ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Será posible? ¿Que estabas comiéndote un sándwich? En clase no se puede comer, Moana. Además queda muy poquito ya para el recreo. Bueno, vamos a ver si podemos seguir con la clase. Ahora vamos a estudiar un poco sobre los mamíferos. A ver, chicas, ¿cómo se denominan las crías de lobo? ¿Lobitos, lovinos, lobatos o lobeznos? Yo, 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 profesora, yo lo sé. A ver, Rapunzel. Son los lobeznos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El único mamífero que vuela es la ardilla, el murciélago, el coyote o Dumbo? Yo, yo, profesora, yo lo sé. Hombre, Elsa, qué bien. A ver. El único mamífero que vuela es Dumbo. Dumbo, dice. Elsa, te lo pido por favor, eh. Deja de hacer el ridículo. Yo la sé, yo la sé, profesora. A ver, Rapunzel, ¿cuál es el único mamífero que vuela? El murciélago, profesora. Muy bien, Rapunzel. ¿Cuáles son los dos únicos mamíferos que ponen huevos? El rinoceronte y el elefante, la tortuga y el murciélago, o el ornitorrinco y el equidna. El ornitorrinco y el equidna. ¿Cómo respiran los delfines y las ballenas? ¿Por las branquias, los pulmones o la piel? ¿Por los pulmones? ¿Tienen pelo los elefantes y los hipopótamos? ¿Sí tienen pelo? ¿No tienen pelo? ¿O solo los elefantes? ¿Tienen pelo los dos, profesora? Menuda sabión de aquel Rapunzel, ¿no? Un pelín, sí, un pelín. Qué aburrimiento tengo de tanto mamífero. ¡Toma! ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Guerra de papeles! ¡Me voy a vengar! ¡Ay, ay, 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 para mí, para mí! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Estad atentas, por favor, ¿eh? Profesora del aula de las princesas, por favor, acuda al desarrollo del director. Bueno, princesitas, me voy, que me llama el director. Seguid copiándolo de la pizarra que en un segundo vuelvo. ¡Ay, cómo te pillé la profesora, Ana! ¡La voy a borrar antes de que llegue! ¡Ya estoy aquí, niñas! ¡Uy! ¿Qué es eso que pone en la pizarra? ¡Burro el que lo lea! ¡ choice de llame! ¡Ay, ay, 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 a la pizarra! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!